¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viernes! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Viernes! Así es, al fin viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes acá en Conexión Fútbol, un programa hecho específicamente para que usted lo disfrute. Vamos a pasar una hora muy entretenida y les recuerdo que también vamos a tener invitados y nos pueden ver por repeter.com o escucharnos por Radio Monumental y vamos a empezar de nada jugando. Y venimos con La Pirámide. Ok, sí, ¿qué tal compañeros? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! El otro es Solís y el otro es José Mora. Así se llama el grupo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Ok, vamos. ¡Iniciamos de una vez, ya saben, verdad! Falso o verdadero. Vamos con la primera. Andrea Pirlo le anotó su primer gol en la MLS al Philadelphia Union. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Eso es falso o verdadero? Ahí, tranquilidad. Pongan sus respuestas. Rodolfo, no me le copia a Brenda. No, no, estoy viendo a Maynard. Maynard, cuidado. Está haciendo memoria. Está haciendo memoria, según él. Ahí ya está. Golazo. Se tiraron todos, ok. Levantemos palestras y... Verdadero, verdadero, falso, dice... José Mora. Falso, dice también Rodolfo. Verdadero, dice Brenda. Claro, verdadero, dice Maynard. Y verdadero, dice Daniel. ¿Estás seguro, Daniel? Totalmente. ¿Por qué? De tiro libre. De tiro libre. Sí, lo metió al ángulo. Los falsos, levántense, por favor. Levántense. O sea, levántense usted. Y se van para atrás. Adiós. Los falsos se van para atrás. Dale, primo. Y los verdaderos avanzan, sí. Porque fue el 16 de junio del 2016. De tiro libre. De 50 de tiro libre. Sí. El resultado final fue 3 por 2 a favor del New York City. Sí, muy bien. Van avanzando. Se los va bonito. Por lo menos un José se avanzó. Los que están allá atrás en el congelador, chiquillos. Si vuelven a fallar, chao, chao, ¿verdad? Nos vemos. Estamos a un toque. Viene la siguiente. Tú puedes. Esteban Sirias jugó como guardameta ante Carmelita. Esteban Sirias jugó como guardameta ante Carmelita. Fue una ocasión especial que hubo por ahí. Sí, sí. Uno, dos, tres, tablas arriba. Falso dice País. Verdadero dice Josué. Verdadero dice Alfred Josué. Verdadero también dice Lodolfo. Verdadero dice Brenda. Falso dice Maynor. Y falso dice Daniel. Los falsos, levántense. Ve que linda me quedó. Los falsos, levántense, por favor. Avance. ¡Vamos! 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 ¡Chau, Josué! ¡Chau, Fofo! ¡Chau, Josué! Te fue Josué Morán. Le afectaron los 30. Así es. Así es. ¿Cómo 30? ¿Tiene 30 ya? ¿Tiene la siguiente? Ya cumplió. Ayer. Quiero ganar, Shoba. Hoy quiero ganar, Shoba. Esta es de cultura general. Está bonita. Barack Obama fue el presidente número 59 de los Estados Unidos. ¿Eso es falso o verdadero? ¿Eso sí les puedo decir? Fue el primer afrodescendiente en asumir el cargo. 59. El número 59 de los Estados Unidos. Vamos a ver. Vamos a ver. Tablas arriba. Ya. Estoy haciendo el conteo. Falso dice país. Falso también dice Josué. Falso dice minor. Verdadero dice Brenda. Y verdadero dice Dani. Los verdaderos, por favor. Yo los considero verdaderos. Pónganse de pie. Y vayan para atrás. ¡Vamos! 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 Así es, es falso. El político estadounidense fue el presidente número 44 de los Estados Unidos. 44. Quiero ganar, Shobani. Quiero ganar. ¿Tenés con ganas de ganar? Sí. Ojalá, ojalá. Te ven. Chao, Brenda. ¿Tenés frío ahí atrás? Sí. Sí, verdad. Hace frío ahí atrás. Solita. Y cuidado falla esa porque también se va. Cuidado. Esa no está tan difícil. Keylor Navas lleva 15 partidos jugados con el PSG. ¿Eso es falso o verdadero? 15 partidos jugados con el PSG. ¿Y ok o no? Lo que sí les puedo decir es que han recibido solamente 7 goles. No se copien, chiquillos. No se copien. No, yo le quiero ganar a este muchacho. ¿Le quiere ganar? Ok. 3, 2, 1, tablas arriba. Verdaderos dicen, todo solo Brenda dice falso. Ah, bueno, ahí Daniel. Brenda, gracias por venir. Que le vaya muy bien. Y Daniel, yo no sé qué pasa hoy con usted, bro. Para atrás. Para atrás con el caguejo. Ya va más. Bien, los verdaderos, exactamente. Ya va más. Ah, va, va. Pues está sojado la cosa entre el país y el minor. Esto es un pique. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? De juveniles. Ok. El primer episodio de los Pica Piedra se lanzó en el año de 1960. Puedo decirles que sí, este... Sí, 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 no les puedo decir mucho. Pero es una de las... Toda mi época, toda mi época de chiquillo vi... A Vilma y a Pedro y a Pablo Mármol. Demasiado vieja. Demasiado. Y era como en blanco y negro, creo yo. Yo soy más grande que el señor y parezco más joven. Eso sí. Tablas arriba. Tres, dos, uno, ya. Verdadero, dicen... Casi que todo, solo falso, dice José. José, José para atrás, los demás avanzan. ¡Vamos! ¿Y ahora? Esa es una de las seis más desconocidas a nivel mundial. Sus últimos episodios fueron creados en 1966. ¿Y ahora? Me habíamos nacido. ¿Para qué me pongo como minor? Ahora sí, póngase como minor porque la que viene es difícil. Ya, mirá, mirá. Tiene que haberle doble, tiene que haberle doble porque está difícil la que viene. Somos los chicos de Manchester. Mucha concentración, mucha concentración. De Liverpool. Los chicos de Liverpool. El invitado de hace un año, 6 de diciembre del 2018, fue Jorge La Flecha Barbosa. Eso es falso. ¡Lo fue echa! ¡Lo fue echa! La Flecha Barbosa. Ah, piénsenlo. Hace un año, 6 de diciembre del 2018. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido, qué rápido. ¡Ja, ja! ¡Se te ve! ¡Sí, ya vi lo que pusiste! ¡Tablas arriba! ¡Ahora! Y los verdaderos van para atrás. Y los falsos se quedan ahí, se quedan ahí porque la pegaron. Falso porque fue el español Zach Noel. Y jugó la bomba y echó la técnica. Sí. Ok, seguimos. Lo recordamos. Pregunta fácil para los que llevan bastantes estadísticas. Bonita, bonita está esta. Agustín Lleida. Tiene 34 años. ¿Falso o verdadero? Yo puedo decirle que este signo Pisis nació en España el 6 de marzo de... Falso o verdadero. ¿Qué te pasa? Falso o verdadero. Tengo dudas. Falso o verdadero. Se está copiando. ¿Qué? Se está copiando. Se está copiando. Se está copiando. Había puesto una y la cambió. ¿Y la cambió? Sí. No lo vi, no lo pude ver. A ver, tablas arriba. ¡Ya! Verdadero. ¿Qué dicen los sueños? Falso. ¿Qué dicen Martínez? Martínez y José para atrás. Y ustedes dos se me siguen estando ahí. ¡Guau, guau! Seguimos empataditos. Seguimos empataditos. Estás muy bien. Algo traes entre manos, país. No, no, no. Nosotros... Un chico normal de Liverpool. Se noto inquieto. Un chico normal de Vallablanca. ¿Tiene presión? ¿Tiene presión? No, un chico normal de Vallablanca que voló. Esta es muy bonita. Esta es muy bonita. Wikipedia se lanzó en el 2001. Wikipedia se lanzó en el 2001. Tiene más de 50 millones de artículos en 300 idiomas. Han sido reactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo. ¿Eso es falso o verdadero? Yo estoy en Wikipedia, ¿eh? Yo estoy en Wikipedia. Sí. El señor también. Wikipedia. Tablas arriba. Verdadero, verdadero. Los que están atrás pueden avanzar y ustedes dos siguen empatados. ¡Vamos! Exactamente, así es. El 15 de enero de ese año, 2001, fue creado en Wikipedia. Siguiente. Esa está complicadita. Está complicadita. Cristiano Ronaldo jugó 438 partidos con el Real Madrid. Yo, puña, qué cantidad, ¿verdad? 438 partidos con el Real Madrid. Eso es falso o verdadero. Me querés engañar. ¿Cómo se vuelvan a ver ustedes? ¿Cómo me querés engañar? Hace que hace una V, hace... ¿Quién me querés engañar? Ok. Ya respondí, Papu. ¿Qué respondió? Ya me respondió usted. Ya respondí, Papu. Bueno, Papu. Vamos para adelante. Bueno, Papu. Vamos, Papu. Ok, tablas arriba. Y todo dice verdadero. Avanzan los de atrás, pero ustedes dos se quedan. ¡Ay, Papu! Los podemos aclarar. ¡Ay, Papu! Hubo 438 partidos. En esos juegos se anotó 450 goles. Impresionante. Está bueno, está lindo, está lindo. Una máquina, una máquina. Escuchame, esta pirámide está buena. No estás diciendo nada. Creo que es una de las mejores pirámides del año. ¿O no, Maynor? Tranquilo, concertártelo tuyo. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, Dios mío. Ok. No me querés sacar. Esta está bonita. Cultura general, geografía. Ah, me encantaba. La capital de Malta es la baleta. ¿La maleta? No, no, no la maleta. La país. La baleta, baleta con V. La baleta. Yo estuve por esa parte de Europa, vos no. Esa es una capital pequeña. Sí, sí, sí. Pero como Maynor va a las grandes capitales. 6.500 habitantes, más o menos. Sí, está ahí. No, en Malta no. En Malta sí. Tablas arriba, ya. Ay, Dios mío. Daniel para atrás. José avanza. Y ustedes dos siguen empatados ahí. Vamos. Siguen empatados. Muy bien. Ay, Dios. Esta está bonita. Esta está muy, muy bonita. Vamos. El tsunami más grande de la historia se elevó a 524 metros. El más grande de la historia. Pasiado. Les puedo decir que fue al noroeste de Alaska. Con un sismo de una magnitud de 8.3. Ahora te quiero ver. Ahora te quiero ver. Hay una película de eso. Sí. Hay una película. Hay una película de eso. Así es. Digo, Joaquín. Sí. El tsunami más grande de la historia se elevó a 524 metros. Tablas arriba. Mando saluditos. Verdadero, verdadero, falso y falso. Los falsos para atrás. Y ustedes dos siguen empatados. Vamos. Fue en 1958 al noroeste de Alaska. Un sismo de magnitud 8.3 que hizo que se derrumbara una montaña entera. Oigan ustedes. Oigan no porque ganan. Generando una pared de agua que se elevó 524 metros. Convirtiéndose en la ola más grande que se haya registrado. Usted es derroto país. Ok. Ok. Viene la otra. Listos. Philippe Lamb tuvo un paso por el Werder Bremen en el 2003. Philippe Lamb tuvo un paso por el Werder Bremen en el 2003. Philippe. Falso o verdadero. Quiero verlos. Me voy a hacer caso a mis instintos más profundos. Ok. Tablas arriba. El gran capitán del Bayern. Todos falsos. Y efectivamente es falso. Todos se quedan. Los de atrás se adelantan. Ustedes dos se quedan ahí. Es falso. Ahí jugó país. Todo su paso por otro equipo. En el Werder Bremen jugó país. Ajá. Sí, claro. Que fue en el Stuttgart. Fue la única camiseta que vistió aparte de la del Bayern Munich. Ok. Solo que hay dos preguntitas. Dios mío. Vamos. Vamos. El vendimiento de la CL en Corea y Japón 2002 fue de un 44.4%. ¿Eso es falso o verdadero? No se vuelvan a ver ustedes. País y ayer. Minors. Falso o verdadero. El vendimiento de la CL en Corea y Japón 2002 fue de un 44.4%. Es que fue muy bueno. Me recuerdo que fue muy bueno, pero un 44 no me resulta. 44.4. No me resulta. No me resulta. ¿No le resulta? De la mano. Me parece que más. De la mano de Alexandre. Sí, Alexandre Guimaraes. Bueno, no se copien ya. Tablas arriba. Ahora. Falso. Bueno, ahora sí, señores. Vamos a tener un ganador. Falso o verdadero. No se clasificó. Falso o verdadero. A la segunda ronda. Falso dice... Muy bien, Josué. Y muy bien, País. Se ponen de pie. Se van para atrás. Y Minors. Minors ha ganado la clave. ¡Vamos! 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 Qué bien, qué bien, qué bien. Así es, 44.4%. Eso fue. Ahí estoy igual. Aquí haces tantas cosas. Así es, saludos, saludos, saludos. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi hermana Silvia, que hoy está de cumpleaños. Te amo mucho. Que la pases muy bien. Gracias por todo, por ser tan especial con nosotros. Y un saludo para una aficionada morada, el Deportivo Zapriza, que ahí me topen Santo Domingo de Heredia. Un saludo para los muchachos del plástico, también ahí, que son fieles de conexión. Un saludo para todos. Pura vida. Venimos como uniformados el día de hoy, ¿verdad? Sí, y país también. Y país también. El subcampeón también ha andado vestido así. El subcampeón también ha andado vestido así. De la pirámide. Ahora vamos a un corte comercial, pero ya muy, muy pronto regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú eres la razón de mis sueños, amor de mi vida, ojos bellos. Regalo más lindo del cielo, con quien decoro el universo, Dios. Gracias te doy infinitas, por darme la vida más linda. Y no es por dinero ni un techo, sino que respira en mi pecho. Nunca dudes que te quiero, no hay palabras que escriban, tú eres mi amor. Cada vez que yo te veo, sin quererlo, sin prevuelo, simplemente en un lugar mejor. Por ti viajaría hasta el cielo, estrellas, cometas te llevo. Para convencerte de que no necesitas a nadie más. Por ti cantaría mil horas, aunque me faltaran mil notas. Comprende que quiero decirte que si no te veo, no creo poder sonreír. Me hiciste sentir algo hermoso, hermoso como ver tu rostro. Tan precioso como ver tus ojos, tus ojos llenos de alegría. Todo es más bonito, más fácil, no importa lo duro del día. Por esa sonrisa preciosa, te puedo decir que no haría. Nunca dudes que te quiero, no hay palabras que describan, tú eres mi amor. Cada vez que yo te veo, sin quererlo, siempre vuelo, simplemente en un lugar mejor. Por ti viajaría hasta el cielo, estrellas, cometas te llevo. Para convencerte de que no necesitas a nadie más. Por ti cantaría mil horas, aunque me faltaran mil notas. Comprende que quiero decirte que si no te veo, no creo poder sonreír. Mi amor, todo lo haces mejor. A mi vida le da sabor, dueña de mi corazón. Es que no puedo describir lo que siento por ti, pero puedo decir que tú me haces feliz. No te miento contigo, yo estoy contento. Cada vez que te me acercas, olvido mi sufrimiento. ¿Por qué no pasa con palabras, ni siquiera una canción? Suficiente un regalo, yo cuido tu corazón. Tú me miras y me dices que me amas. Como un niño yo me siento en las mañanas. Por ti viajaría hasta el cielo, estrellas, cometas te llevo. Para convencerte de que no necesitas a nadie más. Por ti cantaría mil horas, aunque me faltaran mil notas. Comprende que quiero decirte que si no te veo, no creo poder sonreír. Por ti viajaría hasta el cielo, estrellas, cometas te llevo. Para convencerte de que no necesitas a nadie más. No por ti cantaría mil horas, aunque me faltaran mil notas. Comprende que quiero decirte que si no te veo, no creo poder sonreír. Oh, 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 oh. Yeah, oh, oh, oh. Grisnir. Josú. Solo Fabi. Solo Fabi. Cabri. Dallas. Rivera. Bravo, bravísimo, 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 de verdad. El dúo Josú, con ese nuevo éxito que es por ti. Y con la colaboración de Chris Neal. Chris, de verdad. Muy bien, felicidades. Buena pieza, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Esta pieza salió en septiembre, el 4 de septiembre. Entonces, ya tenemos un par de meses. Un par de meses, lo pueden encontrar donde? Spotify, todas las plataformas. Todas las plataformas digitales. Spotify, bla, bla, bla. ¿Y qué viene ahora? ¿Y qué viene ahora? Vienen más proyectos, bramas, canciones. Vienen más canciones. Futuros videos también. Ustedes siguen trabajando ya bastante rato, ¿verdad? Juntos, unos cinco años, pero ya profesionalmente. Un año para acá. Un año para acá, ¿verdad? Ya vienen nuevas canciones, nuevas producciones. Videos. Videos musicales también. Estamos trabajando en una nueva canción. En redes nos pueden seguir. En Instagram, como Josú Music CR. En Facebook también, Josú Music CR. Y en YouTube, Josú Music. Igual la canción en Spotify, como Josú. Josú. Por ti, la canción. No, porque es Josué Mora y Josué Solís. No, no, no somos creativos con el nombre. No, no somos creativos para nada creativos. Voy a hablar un toquecito aquí con Cris. Dale, dale. Cris, pura vida. Esa colaboración, ¿qué significó para vos? Demasiado, demasiado. Que este par son, bueno, muy talentosos. Entonces, para mí fue un placer que me tomaron en cuenta. ¿Y ahora vos qué? Ahí también sigo trabajando lo que es mi música. Bueno, yo también estoy ahorita en lo que es Spotify, YouTube. Diga, ¿dónde lo conseguimos? ¿Dónde lo damos? Ahí, bueno, me puedo encontrar en redes sociales, como ChrisNeilCR. En Spotify, como ChrisNeil, Instagram, ChrisNeilCR. Igual, estoy a la orden. A la orden. Gracias. Muchísimas gracias. Ustedes sí lo dijeron todo, ¿verdad? Sí. Todas sus redes sociales. ¿Quieren repetir? Josú Music CR Instagram y Facebook, Josú Music YouTube. Excelente. Felicidades, la verdad, muchachos. Vamos a seguir jugando por acá. Pero no vamos para allá, para las casas. Porque vamos a ir a disfrutar de los videos selfies. Un saludo a todos de Conexión Fútbol. Y nos deseamos estar muy, muy felices. Desde que por tercera vez sacamos al monstruo de la cueva. ¡Ey, viva, viva, viva! Conexión Fútbol, mi nombre es Jairis Buenavid, saludos. Les mando un saludo desde aquí, de San Román de Alagüena. Soy lista de corazón. ¡Que viva la liga! Hola, Conexión. Mi nombre es Regi Camonero. Vivo en Pocora. Mi abuela y yo nunca nos perdemos su programa. Un saludo especial para Pablo Gavas. Y para todos los de Conexión. Y soy liguista de corazón. ¡Hola, Conexión Fútbol! Un saludo a mis papás. Un saludo a mi tía Marilyn. Un saludo a mi abuela Margarita. ¡Que viva la liga! Buenas noches, amigos de Conexión Fútbol. Un saludo a Pablo Gavas, a Maimo, a París y al Mariachi. Un saludo a todos los oleros improvisados de Costa Rica. Buenas noches. Chao. Hola, Conexión Fútbol. ¡Feliz Navidad a todos! Un saludo para mi papá de Alajuela. Y mi hermana de Alajuela y mi mamá de Alajuela. Ok. Bueno, feliz Navidad a todos. ¡Y que viva la liga! ¡Bravo! ¡Biense! Muchísimas gracias a todos los que nos mandan su video selfie. Realmente nos complace muchísimo de recibir estos mensajes desde todas las partes del país y con los tatuandos de Navidad que nos hacen recordar esta época bastante bonita. Pero les cuento que estamos ya en la final de Campeonato Nacional y los invito para que participen en la quiniela de la Liga Proamérica. Es muy sencillo, requiere de poco tiempo poner los pronósticos de cara a lo que va a ser el partido del próximo domingo entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano. Ustedes ingresan a la quiniela de la Liga Proamérica, ponen sus resultados, ponen los pronósticos y quedarán participando en la rifa de premios muy importantes. Tienes 15 minutos antes de cada encuentro para ingresar con la aplicación. Es muy fácil y ponen sus pronósticos de cara al que podría ser el último partido del campeonato. Dependerá de la Liga Deportiva Alajuelense o bien de que Herediano extienda a dos juegos más en la gran final. Recuerde la quiniela de la Liga Proamérica que es para los fiebres del fútbol. Bueno, señores, nos metemos de lleno con lo que va a ser este partido el próximo domingo. Precisamente, les lanzo la pregunta. ¿Tiene la Liga que cambiar el once titular que ha venido sosteniendo en los últimos compromisos? Me parece que no, Maynard. O sea, más allá de que el primer partido de la final Herediano fue superior a la Liga, puede llegar a tener un mal partido o un mal funcionamiento, pero también fue culpa de lo que hizo Herediano. Entonces, el equipo que ha puesto en cancha a Carevic le ha dado siempre resultados. Por ahí, por un desliz, no quiere decir que no lo ponga a titular el mismo equipo el domingo y de vuelta el marcador. Tiene que cambiar un poco la actitud que presentó este miércoles por la noche en el Eladio Rosabal Cordero. Creo que Heredia fue superior en distintos sectores en la cancha, ganó duelo, segunda bola, fue agresivo, contundente. Entonces, si la Liga quiere mostrar algo parecido a lo que fue este primer partido de parte del Club Sport Herediano, debe ser eso, porque fue determinante, efectivo, y sobre todo, que va a estar en su casa con su gente y que la gente lo ha acompañado en todo momento. Yo me quedaría con los mismos, ¿verdad?, con los mismos, pero viendo una Liga Deportiva Lajuelense distinta en su comportamiento en el terreno de juego, ¿verdad?, con más hambre, con más coraje, luchando cada balón, siendo más incisivo a la hora de ir al ataque. Yo creo que está pendiente eso en el conjunto rojinegro. No lo vimos en el Rosabal Cordero y yo creo que tiene mucho potencial la Liga sin necesidad de cambiar a los hombres que ya envía Carevic a la cancha, porque el mismo Barlon puede ser variante, el mismo Jonathan Moya puede ser variante, seguir como cambio también Anthony López, ¿verdad? Son los que tiene Carevic y creo que los titulares hasta el momento están bien escogidos. Es que el buen nivel del equipo titular de Lajuelense, los hombres que tienen el banquillo no son amenaza. Con esto no estamos diciendo que son de muy bajo nivel o que no tienen para ser titulares, porque sí lo han demostrado a lo largo del campeonato, pero si le tuviéramos que buscar espacio a Barlon Sequeira, ¿a quién sacamos? En Liga Deportiva Lajuelense. No sacaría a Lassiter, no sacaría a Allen Guevara. Jugó Kenner Gutiérrez en el juego de ida, pero ¿a quién habría que sacar? A Figueroa, a Junior Díaz, me parece que a ninguno de los dos. Entonces, que se esperen movimientos en cuanto a nombres para el juego del domingo, me parece que no. Sí retomar muchísimos elementos que dejó de hacer la Liga en la fase regular, la tenencia de pelota, aprovechar los costados, la velocidad del uno contra uno de Allen y también de Ariel Lassiter y la sociedad de adelante entre Marco Ureña y Jonathan McDonnell, que es fundamental en Liga Deportiva Lajuelense. Sí, estoy de acuerdo con todos ustedes. Yo creo que definitivamente variantes no van a haber. Yo creo que se mantendría el mismo equipo. Y bueno, lo que decían ustedes, el cambio de actitud, ya lo habíamos mencionado también, aprovechar la localía, la afición. Y yo creo que también a esos jugadores experimentados de Liga Deportiva Lajuelense, darle un voto de confianza a Don Ispineda, que es un jugador que ha venido haciendo un excelente torneo y bueno, cometió errores en este último partido, pero definitivamente está muy joven, es su primer final y deberían de acuerparlo y darle ese voto de confianza porque tiene calidad el muchacho para hacer un muy buen partido en casa. Hoy tenemos invitados. Josué, usted es aficionado a la Liga Deportiva Lajuelense. Soy liguista, sí. ¿Cree que la Liga va a remontar el próximo domingo? Creo que puede hacer dos goles o más. El problema sería que no le anote Heredia, ¿verdad? Eso lo veo complicado, pero creo que igual debe mantener el equipo porque fueron errores puntuales. Entonces no me parece que tenga que variar el equipo. Sin embargo, sí creo que es difícil. El Morena se tiene que hacer sentir también con el aficionado. Sí, es que ya siento que hay factores que pesan en el partido de vuelta como estar en casa. Es importante. Entonces creo que la Liga puede perfectamente remontar pero con ese cuidado de que no le anoten. ¿Usted es seguidor a qué equipo? Yo liguista no soy. ¿No es liguista? No, no. Pero sí, sí, yo siento que podría remontarlo en realidad. Tiene el potencial y exacto, estar ahora de casa. Sí. Ahora que mencionaban a Donis Pineda, ¿cómo se tiene que reponer? Es mentalmente lo que él se tiene que reponer. Incluso lo hace en algunas jugadas en el segundo tiempo. Eso es una circunstancia. Ya le hablan aparte cómo tiene que emocionalmente afrontar este partido. No, pese a su juventud me parece que tiene que tomarlo que fueron dos errores pero que ya pasó. Ayer cuando hablaban con el técnico en la conferencia de presa le preguntaban si lo habían acuerpado a él personalmente. El técnico dice que se acuerparon todos entre todos y le dice otra vez el periodista no, no, a Donis. Sí, ya te respondí. Dice, se acuerparon todos contra todos. O sea, acuerparon a Donis Pineda y también tiene que haber acuerpado a Jonah Tagmandora, McDonald, por ejemplo, en la que falla delante del arquero. Eso quiso dar a entender el técnico. Que errores hubo de muchos lados. Obviamente que en la portería se nota más porque es el último defensor del arco, ¿no? Donde comete un error el arquero es gol. Pero creo que no va a haber problema. Creo que ya está el cuerpo técnico, los compañeros, está el mismo. Lo debe olvidar y poner todas las energías en la segunda final porque aparte fue o está todavía en camino a ser uno de los mejores porteros del torneo Proamérica. Dígame, Rodolfo Mora. Estamos claros. No, ¿nervios de qué? ¿nervios de qué? Si no pateas al arco, no vas a saber si es gol o no. El Divino Rodríguez pegó un traslazo al arco. Está bien. Fue casi al cuerpo de Donis. La quiso parar y no la pudo parar. Fue un error puntual de Donis y una virtud. El domingo entonces quiere decir que le pueden disparar en los primeros minutos al guardameta de la Liga Deportiva como Alvarado también. A cualquiera de los dobles puede ser fuerte. Pero por el antecedente fue más que todo mala técnica, ¿no? Mala técnica a la hora. Fue mala técnica, fue un error pero no quiere decir que va a cometer 20 errores seguidos. Como él acomoda el cuerpo y sobre todo las manos que también lo estábamos hablando ayer en el programa y en el segundo también primero él tiene que darse cuenta que en el remate de Keichel Fuller nada más tiene que hacerle el asombro y acompañar a la pelota que va al fondo. En la que le tira a Rubio casi de mitad de cancha la tendría que haber agarrado que él vuela y la saca un costado la tendría que haber agarrado tenía hasta el tiempo de agarrar. No, pero llega. Son malas decisiones a causa de los nervios que tienen. Fueron dos errores puntuales y te voy a decir una cosa no tuvo una mala noche porque ustedes saben ustedes viven en el partido si hubiese tenido una mala noche encima la liga se comía cuatro. Nos podemos decir que el domingo va a llegar con una actitud más confiada. No, sí, fue una mala noche. ¿Qué torneo vio? ¿Cómo? Fueron dos errores puntuales si hubiese tenido una mala noche ayer la liga se iba goleado de Rosabal Cordero. Y perdió dos a cero ¿qué más querés? Por culpa de él fue una mala noche. Sí, sí. Fue una mala noche. Fue una mala noche. No, no, por supuesto pero digo muy mala. Muy mala. Primero dice que no fue una mala noche. Pero no se puede recriminar por todo el torneo que ha venido haciendo durante toda la fase regular jugó muy bien. No pasa nada sobre la mente del jugador tiene que reponerse. Es un jugador de primera división y está en un club grande y ya lo demostró. Él arrancó siendo un pibe destronó por un rato a Patrick Pemberton lo hizo muy bien después Patrick volvió a él lo mandó a la préstamo no dijo nada fue jugó un torneo un semestre agarró confianza vuelve y es el arquero titular con 23 años 22 22 de Liga Deportiva de la Juventud. Capitán, dice la estadística que ningún equipo ha remontado un 2 a 0 en el juego que pierde 2 a 0 en el juego de vida en el de vuelta logra remontar este marcador con su experiencia en el camerino le dan importancia a la estadística la tienen referenciada. La estadística está para romperse el tema es que tenés que hacer todo para romperla y todo significa de que no tenés que cometer errores de que en la zona defensiva debés hacer un partido perfecto en recorridos en marca en duelo en mano a mano en la solvencia que tiene tener a Donis Pineda cada vez que quieran buscar sorprenderlo y después está en el carácter que tenga el jugador a partir de las 3 de la tarde en saber que va a haber un estadio Alejandro Moreira de Soto lleno abarrotado y que tenés que responderle a esa gente porque esa gente está ilusionada está con ganas quiere que se termine el domingo el torneo va a tener otra oportunidad a la Juárez si no es el caso pero con la confianza que venía de partido tras partido y de lo poco que mostró el equipo el miércoles espera que este domingo por la tarde se rompa la estadística ahí está en los 11 que entren obviamente que está jugando con un equipo que lleva una ventaja 2 a 0 con un técnico muy capaz y con jugador de experiencia por eso lo hablamos el otro día antes de este primer juego se terminan resolviendo por detalles estos partidos pero tapará individualidades o errores en este caso fueron errores que después se te cierran los partidos Rodolfo y cada vez entrarle te cuesta más es un partido donde el aficionado tiene que empujar a la liga deportiva a la Juárez del minuto cero como se dice si de lleno tiene que entrar de lleno porque Heredia va a ir con todo definitivamente Daniel usted como lo ve quien es favorito Heredia no para mi sigue siendo favorito a la Juárez y estamos hablando de un marcador que no es imposible si la liga porque en el partido el miércoles la liga no es ni un 20% de lo que ha sido el equipo en la fase regular si el domingo con su gente vemos a ese equipo solvente a ese equipo sólido y con un 2 por 0 y ojalá en los intereses de la liga anotando en la primera parte me parece que el juego se le puede acomodar muy bien al equipo rojinegro entonces yo si mantengo el favoritismo a la liga deportiva de la Juárez yo también yo también o sea el favorito es liga deportiva de la Juárez super líder en la fase regular jugadores que han venido destacando y yo creo que definitivamente tiene el favoritismo la liga bueno invitarlos para que el próximo domingo nos acompañe por la pantalla de canal 6 desde la 1 y 30 de la tarde estará todos los detalles la previa en directo desde el estadio Alejandro Morera Soto con todo este compromiso entre la liga y el equipo herediano ¿querés estudiar una carrera universitaria pero no te alcanza el tiempo? te tenemos una muy buena noticia porque la Universidad de San Marcos puedes estudiar 100% virtual y en cualquier tipo de horarios en la mañana después del trabajo o en la noche la Universidad de San Marcos te permite la posibilidad de estudiar desde la casa desde una tablet con el celular te permite muchas oportunidades para cumplir tu gran sueño de sacar una carrera profesional y no solo eso la buena noticia que me contaron es que si usted había estudiado en otra universidad le van a convalidar las materias que usted había cursado en la Universidad de San Marcos no hay horarios no hay límites están en tus manos poder estudiar y convertirte en profesional matricule en la Universidad número 1 en educación virtual la Universidad de San Marcos puede contactarnos al 40 00 87 26 40 00 87 26 vamos de inmediato a un juego bastante divertido aquí en Conexión ¿Quién es? Muchísimas gracias por continuar con nosotros y ya estamos en ¿Quién es? vamos a ver cómo les va cómo les va ¿verdad? averiguando este montón de personajes que tenemos el día de hoy ya van a empezar a aparecer vamos a iniciar con Gavas Gavas a ver vamos a ver ya nos tienen la imagen José ¿Quién gana hoy? ¿Quién? Cordero ¿Cómo? nombre completo ¿Cómo se llama? Cordero perfecto vamos al otro lado Josué ahora porque está presentando se cree el dueño ¿Para qué hay celos? hay celos ok el que sigue ¿Quién es Josué? José Mena bien ahora sí Josué el otro Dios mío ¿Quién es? no tengo Valle bueno se fue el primero me parece el sobrinito de Valle se fue de Amarilla eso era cuando tenía como 14 años Amarilla buen contención yo no hice nada no hizo a favor antes nada no hizo nada exactamente por lo mismo Amarilla Matarrita bien ok el que sigue Luis Torres Daniel Martínez sí País Manfred Russell Manfred Russell sí sí pero un tiempo está bien Minor Víquez sí pero que el nombre el nombre el nombre el ateniense Mario Víquez perfecto Rodolfo Mauricio Núñez sí muy bien Brenda Minor Díaz excelente no pierde vamos Gavas Olman Vargas bien saludos a Olman Olman no sé no así nos echamos Omar Arroyo Omar Arroyo Omar Arroyo Omar Arroyo Omar Arroyo está muy joven para ser Omar Arroyo muy bien Omar Arroyo muy bien mira José como dice la canción por ti Roja 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 para afuera va invicto va invicto no puede venir una escribite una canción mientras Pablo Esvera minor Paolo Jiménez así es al otro lado País Ricardo Allen sí el famoso Cabezota Cabezota Brenda vino aquí vino aquí dos veces Timor Johnson bien 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 Rodolfo Starling Matarrita bien Gavas ay este es este aquel Scott nombre nombre el del papel Bernie Scott Bernie Scott bueno está bien Scott Josué Víctor Cordero bien muy bien Matarrita está sacando la cara Sigue País este es el técnico Alvarado el nombre Alvarado Carlos Alvarado Vinicio Alvarado Vinicio Alvarado Demasiado tarde Vinicio Alvarado Vinicio Alvarado buen guitarrollo Carmelita Vinicio Alvarado Amarilla Vinicio Alvarado técnico de Carmelita nos va a llevar a la primera de nuevo estamos hablando de quienes no importa la noticia de la radio la noticia Martínez Rani Akraf Hakimi muy bien lateral derecho Rodolfo el chinche el chinche Montero bien Maynor como Arón Salazar Brenda que fácil facilísimo no sé no sé este era el mexicano ¿no? mexicano era sí el medicano pero muy llamada cierto yo fui a la conferencia Alfonso Mieto ah sí muy bueno claro Alfonso te recuerdo muy bueno no debe ser porque dejó gran huella ¿quién es? ah facilísimo Gabas ¿quién sigue? eh oh Rubio salga Rubio ah delantero no y hablé muy bien de Rubio me gusta Rubio me gusta Rubio sí sí juega muy bien guarda con este y el divino ¿eh? está jugando el partido Diego Daniel no sí que José sí lo sé ah bueno no es José perdón Nani Carvajal sí muy bien a ver País eh Delgado Darío Delgado eso Martínez este es Derrick Johnson bien Rodolfo saludos a Derrick que bueno David Díaz que bueno saludos a David bueno Maynor ah sí sí claro el Omar González no de Pérez Tennis Castillo Dennis Castillo así es Dennis Castillo y se va con Amariña Maynor es que ve muchos partidos de esa prisa nada más nada más sube sube pero esa foto es de hace como seis años que es la primera división cuando estaba en la en la división en la MLS siguiente Brenda lo entrevistó lo entrevistó Maynor en su programa de Zayli sí de Zayli pero lo dijo tardísimo tardísimo un día le pedí una foto y no me la quiso Winchee Robbins Winchee Robbins Winchee Robbins de verdad y no te la quiso en Estados Unidos si no quiso lo entrevistó Maynor Roque Santacruz Edson Álvarez Edson Edson el mexicano con tensión gracias por venir ahí está está bonito me gusta sonar ese pito Josué Aspiricueta ajá muy bien como sabe ¿cómo sabe? ¿sabe Josué? bien 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 País eso sí es un delantero en la Champions se trabaja en la radio es un delantero bueno yo creo que es aquí Rodrigo Rodrigo señores a la una y media se trabaja no se mira a Champions por favor Daniel se me pasa al otro lado si es tan amable bueno y continuamos Daniel escuché mi nombre escuché mi nombre Daniel va usted una vez yo ¿por qué? porque sí ¿quién es él? gran amigo de Palma ¿cómo se llama? Elías Palma ok perfecto un saludo para Elías saludo a Elías en Guanacaste ok seguimos con Maynor Fabricio Ronquetti excelente Rodolfo hay que ver más fútbol internacional de la selección de Nicaragua hay que ver más fútbol no solo la liga es que me ponen me ponen la cara en la cruz el Pancho el Pancho Flores Rosué vamos la cara en la cruz hay que ver un poquito más Rosué no me puedo ayudar no sé Rony Giovanni Rosué lo votó para afuera fuera 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 no me voy de aquí fuera Daniel habla mucho Maynor vamos Dunga si Daniel Artur Melo si ok si Golfo John Jairo Ruiz bien Jugabrazo Maynor José Andrés Salvatierra no pierde si saludos a Doña Clarita si Martínez este es es de chileno no me acuerdo Charles Aránguiz chao se fue Charles Aránguiz ya tenía amarilla no ya tenía amarilla por reclamar y debería de irse la verdad porque yo lo sacaría yo lo voto por falta de respeto yo lo claro si yo lo voto yo lo he hecho no me voy a ir no me voy a ir espero que se vaya dos veces lo he expulsado dos veces si no se ha ido que autoridad espero que pierda pronto Maynor va Rodolfo va Rodolfo ese es Kenny Kunigam ok Kenny Rodolfo Kenny o Kevin que dijo Kevin Sancho bien ese es Kevin Vega si Kevin Vega Maynor estamos hablando estamos hablando de Ronald de Ronald Koeman si muy bien Rodolfo fácil oh le marca Hernández bien que buena esa ok Daniel Daniel Floría Marvin bien Maynor Mauricio Vargas un saludo Mauricio amigo de Maynor Rodolfo Nextalí Nextalí que Rodríguez muy bien invitado aquí toda la cosa pero no me pongan la cara que conteste Brenda bien este Maynor este es Sergio Córdoba perfecto estuvo aquí con nosotros Rodolfo él es Ulises Segura bien yae López bien Daniel Maynor este es Roberto Mancini bien bien Rodolfo Maturana el patch ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? es muy fácil ¿lo dijo todo completo el nombre? no lo dijo solo dijo el apodo y el apellido ¿cómo le dicen? pero ¿qué más quiere? ¿cómo se llama? Maturana el patch Maturana es nombre 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 Rodolfo a la una el patch no me pueden sacar por el patch el nombre ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? del bar me dijeron que viniera por tarjeta de una vez claro ¿se fue? ¿cómo? roja ¿a qué a usted le dicen? Álvarez roja y como a los cinco Francisco Maturana ¿te echas? ¿se te dice el perdonante? ¿cómo no vas a ver? ¿cómo no vas a ver? ¿cómo no vas a ver? lo hago lo hago en protesta en protesta en protesta ok Daniel y Maynor vamos Martínez este es lo pierde ay este ojalá que pierda ay que rico que rico no no que no vuelva que no vuelva que no vuelva que no vuelva venga ganador venga vamos bien manero eso es vamos así es vamos saludando saludando se fue con Higuita ¿cómo va a ser? un saludo para un saludo para todos los niños de la escuela Santa Rosa de Lima y los compañeritos de Marcelo que siempre ven el programa para la gente de Santo Domingo de San Mateo y a la gente de Iguatú un saludo para ellos bravía así es así es bien manito bien ganado eso ahora vamos a un corte comercial pero ya casi regresamos con más de Conexión Fútbol gracias por continuar con nosotros acá en Conexión Fútbol imagínate que soy un toque preocupado ¿por qué? un toque más y un toque soy bastante preocupado porque veo de muchos casos de dengue acá hay muchísimo dengue en Costa Rica y eso me preocupa obviamente y la verdad es que el dengue es un tema que se tiene que prevenir es un tema muy serio porque para eso no hay vacuna ni medicamento la única forma es la prevención evitando las picaduras de los mosquitos y usted lo puede hacer con OFF porque yo cuido la salud de mi familia la mía también y la de mis seres queridos no, no, gracias que me dé eso porque yo también quiero cuidar mi salud y la de mi familia también que es lo más importante que tengo sí, pues siempre tomamos estas precauciones en la casa y usamos OFF dentro y fuera OFF es un repelente corporal que nos protege en el día y en la noche contra la picadura de los mosquitos que pueden transmitir enfermedades esa es una ventaja usted se puede poner OFF cuando se levanta a mediodía en la tarde y principalmente en la noche también a la hora de dormir gracias por esos consejos de verdad Maynard los voy a tomar muy en cuenta porque lo mejor es la prevención así que me voy a bañar en OFF claro y ustedes en casa no olviden utilizar OFF porque previene el dengue y todas las enfermedades de vector transmitidas por mosquitos son un tema que tienen que ser tomados con mucha conciencia en nuestra casa así es así es y a limpiar obviamente a limpiar que no dejen algo ahí residual ni nada de eso porque es la prevención lo que más nos puede ayudar y por supuesto ahora sí vamos a jugar al futbolín vamos vamos a ver vámonos de una vez ok ya estamos aquí en el futbolín ya estamos en el futbolín hay un equipo que se compuso por Josué pero Solís y País en intenso y por el otro la elegancia de Don Rodolfo Mora y Josué pero Mora los Mora los Mora es el cuadro sos malísimo el gol sale el gol fuera ¿verdad? sos malísimo vamos a ver bien ojalá que le metan unos 10 a Daniel es más bien Rodolfo la tiene ah desplaza bonitos desplaza bonitos Josué a Josué a Josué aquí ven va a tirar a Josué bien buena 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 Josué vamos ahí la tiene la tiene en este momento País tiene que ser un jugadón le va a tirar duro no puede ahí no vamos chocolate casi gol casi casi ¿había 20 gol? ¿había futbolín en el Torrealba? yo creo que no no me gusta ahí está ahí está ahí no perdón perdón que se va a hacer malísimo ya lo regañó Josué malísimo ya lo regañó tranquilo Josué dale buena marca buena marca bien bien ¿qué fue eso? no se va a dar la chocolatera no se va a dar la chocolatera no se va a dar la chocolatera pura muñeca pura muñeca ¡epa! se está matando solo se está matando solo bien bien la para País la tiene en País otra vez ahora tiene Rodolfo que la pifea cada rato va y bailoteo de Josué al otro Josué va a tirar la para va a tirar otra vez para bien 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 ¿qué sucede ahí? es portero en el fondo es portero es portero es portero la presión lo está matando la presión lo está matando Fopo Fopo juega con lo blanco solo para atrás la quiso parar y la derecha no la mueve ¡nooooh! ¡eso no es sucede! equipo fuera ¡viene! ¡gabas y daniel! agotamos bien los que paremos ¡gabas y daniel! para no ver centro ahí está ¡viene! 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 ¡que daniel más malo! ¡que daniel más malo! ¡uy! ¡que la hace esa bien! ¡viene! ¡viene! ¡aquí no llega la bola! ¡espere! ¡como que le queda corto! ¡no está de nada! ¡como me soy! ¡no hay no llegado a la bola! ¡dele! ¡dele! ¡juegue! ¡ahí está! ¡muy bien! ¡va a tirar! ¡va a tirar! ¡va a tirar! ¡ay! ¡eso no! ¡deje meter la mano! ¡ay! ¡deje meter la mano! ¡ahí se puede! ¡sáquela! 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 ¡brenda! 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 ¡eso es! ¡ahí está! ¡la tiene! ¡la va a echar! ¡ah! ¡sáquela! ¡sáquela! ¡déme la que yo resuelvo! ¡déme la que yo resuelvo! ¡ay! ¡cuatro equipos para afuera! ¡tres seguidos! ¡tres! ¡miren mi respeto! ¡miren mi respeto! ¡va muy bien! ¡va muy bien! ¡cuatro! ¡estos chicos! ¡ah! 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 ¡ahí va! ¡ahí va el primero! ¡vamos! ¡de muestro! ¡pero el que menos ha durado es el equipo Danilo Martíse! ¡que la chocolatea del país! ¡gol! ¡ na 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 na! ¡pues chocolatea! ¡ah! ¡por todo el absoluto suicéis! ¡ah no! ¡pero aquí se va rapidito! ¡no sólo quiero decirlo de Marco! ¡a ver el pelo!! ¡ay! ¡de Seattle! ¿qué hay? ¿qué eslo? ¿el Lo hizo Gavas? ¿el Lo hizo Gavas? ¿el Lo hizo Gavas? él Lo hizo Gavas ¡vamos! ¡ve a Maynor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si Maynard está moviendo el palo de los otros? ¿Cuál palo? Brenda está temblando. Tiene presión. Autogol, autogol. La pegó en el palo. ¡Vean! ¡Que saquen los! ¿Qué pasó? Maynard, porfa. Juego limpio. Lo de Maynard es... Yo le hubiera sacado... La tercera, yo sáquelo. Me quieren distraer. Yo estoy distrayendo a mí. ¡Villero! ¡Justicia! ¡Garra la cámara! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia fue eso! ¿Está solo? Este es mi lado. ¿Ese es mi lado? ¡Qué buena pieza esa! ¡Buen al aire! ¿El hombre se fue? ¡Buenas salidas! ¡Buenas salidas! ¡Bien, bien! La tiene en la media cancha. La tiene Gabas. ¿Dónde fue marca? ¿Marca? ¡Dónde fue pifea! ¡Pifea! ¡Banda fino! 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 Ahora, ¿País quiere jugar adelante? ¿Bien? ¿Va a salir? ¿Va a salir? ¡Casi lo hace! ¡Bien Dani! ¡Saltame la línea! ¡Saltame la línea! ¡Jijijito! 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 ¡Saltame la línea! ¡Se muerde todo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque ahí no llegaban ninguno de los dos! ¡Bien! ¡La paramos bien! ¡Ahora me da la chocolatera del país! ¡Yo nada más doy salidas! ¡Eh! ¡Bien! 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 Qué linda faja verde ha andado ahí. Sí, porque ando de verde. ¿Hasta mis zapatitos son verdes? No, ni mente. Las medias también. Hola, Choco. Pase, País. Ahí la tiene País, la mida. Equipo, equipo. Vuelve aquí y deja meter la mano. ¿Cómo te vacila Maynor? Todos los partidos. Qué bárbaro, es un corrupto. Bien, la tiene adelante. Maynor no puede seguir con País. País lo baila. Mira esta, País, mira esta. ¿Cuál? Saga ese árbol. Saga ese árbol que está tapando. ¿Aquí es portero? No puede hacer eso. Vamos Brenda, vamos Brenda. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale, pégale. Él lo perdona. Dele duro. Venga, venga. Tire, tire, vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Gol, gol, gol, gol! Ya, ganadores, ganadores, veña por acá. Ya iba a jugar en serio. Ya iba a jugar en serio. Seis partidos ganaron ustedes dos, así que son los campeones del día de hoy. ¡Vamos, vamos! ¡Qué malo! ¡Saludito a vos, José! ¿A quién quieres saludar ahí? Bueno, un saludo para una niña que nos está viendo en Coronado que se llama Valeria, ¿verdad? Y a toda la familia y los amigos para no dejar a ninguno por fuera, no especifico. ¿Qué sigue, este? José, bueno, si tenéis que saluden. José Mora. ¿Va a saludar a alguien? Solo que creo que José no tiene micrófono. ¿Yo? Creo que sí. Sí tiene, bueno. Un saludo igual para toda mi familia, que los quiero un montón, y para mi esposa. Le mando un besote, que la amo un montón. Está enamorado, señor hombre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, en todos los éxitos del caso, de verdad. Muchas gracias. Y esa carrera que apenas empieza. Muchachos, a ustedes también, muchísimas gracias. ¡Feliz fin! ¡Feliz fin! ¡Feliz fin! ¡Feliz fin! ¡Feliz fin! ¡Feliz fin!